Música Música En la soleada En la soleada de mis noches y lunas Busco los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo miedo de tanto querer Tengo que buscar la vía Con la cruz de tu traición Soy esa rama caída Que a nadie le da compasión Mi pelo negro Pa' que no quiero ser rano Si ya no tengo consuelo en la cera de tus manos Mi carne de flor ¿De qué me puedes servir? Si me atormenta la pena porque no eres de patín Y este balón que me mueve Es una cruz de pasión Música Música No sé si veniste de tierra leana No sé si era rubio, moreno o valiente Pero si me acuerdo Pero si me acuerdo Pero si me acuerdo que aquella mañana No sé si me acuerdo que no eres de patín Me dejó sin pilla tus ojillos verdes Y ahora paso por la vía Y ahora paso por la vía No sé si me acuerdo que no eres de patín No sé si me acuerdo que no eres de patín No sé si me acuerdo que no eres de patín No sé si me acuerdo que no eres de patín No sé si me acuerdo que no eres de patín No sé si me acuerdo que no eres de patín No sé si me acuerdo que no eres de patín ¿De qué me puedes servir? Si me atormenta la pena porque no eres de patín Y este dolor que me mueve Canto Una cruz de pasión, mardino tus ojos verdes, tus oídos verdes, mardino tu corazón. Gracias.